Si pudiéramos dibujar miles de escenarios, yo sé cómo ha actuado la dictadura ya. Bloquearon el 2016, bloquearon este parlamento, lo bloquearon, quitaron a tres diputados de manera irrita, como fueron los diputados de Amazonas. Hay 35 parlamentarios, por sus obras los conoceréis. Ya todos sabemos cómo opera la dictadura, ya sabemos que van a tratar de bloquear, pero también sabemos cuáles han sido las consecuencias para ellos y para el país en definitiva. Ojo, porque cuando se niegan en el 2016 a reconocer el parlamento, se negaron indirectamente a tener créditos adicionales, contratos binacionales, lo cual los destruyó también, de una manera u otra. Entonces, si la dictadura quiere seguir con su camino de autodestrucción, nuestra labor va a ser contener, atender a los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de emergencia humanitaria completa, de refugiados, de asesinatos, de violencia, como lo vimos ayer claramente. Esa va a ser nuestra labor y plantear alternativas al país y al mundo. Hay muchas. En CNN lo designa este parlamento nacional y es el único que reconoce el planeta Tierra. Ya ni siquiera sus aliados lo quieren recibir. Les hacen el FO en aeropuertos internacionales. No en aeropuertos. No pueden sobrevolar. Entonces, nosotros sí tenemos alternativas, sí tenemos la interrupción. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a decir qué vamos a hacer nosotros. Seguir presionando, seguir buscando los mecanismos, dibujar una puerta de salida muy clara, presentar garantías a todos los sectores. Vamos a reforzar la ley de garantías que el año pasado generó controversia. La vamos a poner en la mesa de nuevo para que todos esos sectores que se han acercado ya, que ya se han acercado. Bueno, tengan claridad que nosotros sí ofrecemos condiciones. Yo decía el 5 de enero del 2019, Maduro no protege.